Peluquería Silvia, centro de peluquería y estética en expansión y evolución, donde podrás encontrar productos de estética y cosméticas y tratamientos como cavitación, micropigmentación, uñas esculpidas y todo para el cuidado del cabello. Contamos con tres salones repartidos en San Pedro Alcántara, en el centro de San Pedro Calle La Gásca, local 1, 2 y 3, en Calle Castilla, en Fuente Nueva y nuestra academia en el Ingenio Calle La Concha, teléfono 952-88-0253. Peluquería Silvia les desea una feliz feria.